Que el mundo vea lo rica que tu estas, que tu estas, contigo tengo que apretar Que onda pa, bueno cuando quieras, te podes presentar, decime tu nombre, decime de donde sos y también decime cual es tu talento Bueno, mi nombre es Tobias, soy de La Plata y Argentina obviamente Y mi talento es que me sé todas las capitales y banderas también ¿Todas las capitales y todas las banderas? Si, básicamente Estas seguro, no? 100%, 100% ¿Muy seguro estas? Si, 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 si Capital de Panamá Panamá Capital de Papua New Guinica Pará, pará, que hay algo preparado Tenes que poner el coso Ah, ok, ok ¿A dónde tengo, qué tengo que poner, Batendin? Ah, acá, acá, ok Es que es lo que estoy transmitiendo Ah, mirá, preparó algo, Batendin Yo lo estaba refitroñando todo Increíble lo de los mods Ah, ¿prepararon todo esto para vos, los moderadores? Si, hicimos los campos, ¿verdad? Qué locura A ver, Batendin, cuando quieras Bueno, el de la izquierda Es Nicaragua Y su capital es Managua Ok El de la derecha es El Salvador Y su capital es San Salvador Ok No tengo ni puta idea Ah, bien, está en la respuesta Decí que está en la respuesta porque yo no entendía O sea, yo no tengo ni puta idea de cuál es la capital Bien ahí, bien ahí Entonces le pegó Siguiente, siguiente, Batendin Muy bien El de la izquierda es Ghana Y su capital es Acra El de la derecha es Guinea Bissau Y su capital es Bissau Ok Ok, bien Dios santo El de la izquierda es Kuwait Y su capital es Kuwait Y el de la derecha es Sudán Y su capital es Khartoum Khartoum A la mierda Bueno, Kuwait Amigo, no sabía ni que existía un país que se llamaba Kuwait Literalmente Y la verdad Y la verdad Eh, uh Ok Eh, esta El de la izquierda es Costa de Marfil Y su capital es Yamosucro Y el de la derecha es Irlanda Y su capital es Dublín Por favor Ay, menos mal Bien, 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 bien Ya, amigo Es una locura igual Esto O sea, tenés a ver una banda Un montonazo Bueno El de la izquierda es Luxemburgo Y su capital es Luxemburgo Y el de la derecha es Países Bajos Y su capital es Amsterdam Ok Uy, Dios santísimo Ay, la puta madre El de la izquierda es Eslovaquia Y su capital es Bratislava Y el de la derecha es Serbia Y su capital es Belgrado Ok Me cago en El de la izquierda es No Si, el de la izquierda es Bolivia No, Bolivia Si Es Bolivia No, me tengo en Lithuania Es Bolivia Y su capital es La Paz O Sucre Y el de la derecha es Mali Y su capital es Bamako Por favor, decime que es Bolivia Ay, Dios Uy, a mi atalló Me cagué Ay, la puta madre Es que te lo hicieron re jodido Tipo, te pusieron más o menos parecidos Obviamente La puta madre El de la izquierda es Yemen Y su capital es Sana Y el de la derecha es Siria Si, es Siria Y su capital es Damasco Uy, la puta madre El de la izquierda es Cuba Y su capital es La Habana Y el de la derecha es Chico Eslovakia Chico Eslovakia Si, es que más digo Chequia Y su capital es Praga Uff Bien, 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 bien Bien, bien, bien Gracias, gracias Ay, que una puta madre El de la izquierda es Butan Y su capital es Timbu El de la derecha es Ciudad del Vaticano Y su capital es Ciudad del Vaticano Amigo, alta bandera fachera tiene Butan ¿Qué onda, boludo? La verdad El dragón occidental, Butan Literal, literal Ah, me cago en Ah, ok, ok Eh, el de la izquierda es República Democrática del Congo Y su capital es Kinshasa Y el de la derecha es República del Congo Y su capital es Brazzavail Uff, Brazzavail Me cago en Eh, izquierda a Bélgica Y su capital es Bruselas Y el de la derecha a Alemania Su capital es Berlín Dios Perfecto El de la izquierda es Groenlandia Y su capital es Nuk Y el de la derecha es Oman Y su capital es Mascate Bien Eh, izquierda Es Nigeria Y su capital es Agulla Y el de la derecha es Polonia Y su capital es Varsovia A la mierda Bien, bien, amigo Me gusta más O sea, se ve que los modeladores te lo prepararon Para que literalmente Cagarte la vida Te hicieron todo re igual Amigo Que locura Que locura Vos los que hice esto De Que hacemos lo de Trimmer Te lo hacés en dos segundos, ¿no? En velocidad por dos Y Y decir la capital también Por ahí Por ahí Amigo O sea Una locura O sea, ¿tenés idea entonces cuántos países hay en el mundo? Eh, hay como Que se consideren países hay 197 Pero Ahí serían como 254 Ok, ok Bien, bien Amigo Son muchos países Mucha información Muchas capitales Banderas Obviamente Las banderas es una locura Que te sepas Tipo Por las banderas Una pregunta Eh, ¿sos jugador de FIFA? ¿De qué? ¿Sos jugador de FIFA? No, no Porque viste que los jugadores de FIFA Se saben las banderas de todo Capaz que vos arrancaste siendo jugador de FIFA, boludo Te sabía la bandera ahí por el FIFA Y después dijiste Ya está Le meto a esto Amigo Alta geografía Dejá en ridículo, boludo A los maestros, boludo En geografía Algunos sí Algunos sí Sí, ay, amigo Bueno ¿Sabés cantar Givenchy? ¿Qué? El nuevo tema del Duki No No sé Amigo No sé qué hacer cantar Ah No pasa nada No pasa nada Lo preguntamos por la duda, boludo Lo preguntamos por la duda Porque estamos buscando al Estamos buscando al Duki Están muy adictos de Givenchy Sí, sí Están trinchas a pelota con el Givenchy La verdad ¿Y la capital de Givenchy? Uh Bien, bien Bueno, amigo Muchas gracias por participar ¿Tenés algo para decir acá? Sí La capital de Jamaica Es Kingston La capital de Islas Norfolk Es Kingston también Y la capital de San Vicente y las Granadidas Es Kingston Y esto es todo Bien, bien Muchas gracias, amigo Muchas gracias Ahora son tres capitales, boludo Nos vemos Cualquier cosa que ganés Te vamos a estar avisando Y nada Gracias por participar, hermano Gracias a ustedes Hasta la próxima Amigo Hay tres capitales Que se llaman Kingston Como el pendrive, boludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!